La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente fue el día de ayer y el próximo sábado es el Día Mundial de los Océanos. Se ha llevado a muchos centros escolares de nuestro archipiélago a realizar acciones. Una de ellas la que les mostramos ya desde el Colegio Alemán en el Rosario, en Tenerife. Allí Gilberto y Sande realizan una interesante exposición. Cuéntanos. Buenos días Marta, buenos días Canarias. Mira, interesante y con un mensaje importante. ¿Se imaginan que uno tuviera que ir por la calle haciendo esto? Bueno, pues es el mensaje que los alumnos del Colegio Alemán quieren plasmar a través de esta exposición. Con esa pregunta, ¿te molesta? Al planeta también. Y es que aves y todos los animales que habitan nuestros océanos son los que están sufriendo este mundo envuelto en plástico, que es además el título de la muestra. La coordinadora de esta exposición, que es profesora de arte, es Cristina Castillo. Buenos días. Buenos días. Estamos con alumnos desde quinto hasta primero de bachiller. Sí, han participado en el proyecto alumnos desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Los de segundo de bachillerato ya se han graduado, por eso no están aquí, pero en total 300 alumnos. 300 alumnos durante varios meses trabajando en esta muestra. Sí, ahora se ha montado la exposición, pero en realidad llevamos meses, meses preparando el proyecto y meses trabajando en el proyecto. Se ha involucrado toda la comunidad. Toda la comunidad escolar de lo que es, sí, desde quinto de primaria hacia arriba. Y todo se ha realizado dentro de la asignatura de arte, porque yo intento enseñarle a los alumnos que el arte es un medio de expresión igual de válido que cualquier otro lenguaje. Y además con mensajes importantes, ¿verdad? El aprendizaje. Dices que son los más pequeños los que ya empiezan a recalcar en el seno de sus familias la importancia de reciclar, de traer el sándwich envuelto en papel en vez de en platino, plástico, etc. Exacto. O sea, la idea es, claro, primero concienciar, realizar el proyecto y después, claro, ese mensaje de cambio o de hay que adquirir nuevos hábitos, tiene que quedar ahí. O sea, que hay un trasfondo que va a continuar más allá de lo que es esta exposición. Tenemos auténticas maravillas. Gracias, Cristina. Nada, nada. Auténticas maravillas. La verdad es que le dan a uno ganas de llevárselas a casa. Mira, tenemos aquí a dos pequeños. Pónganse de pie. Guillermo y Daniela son de Quinto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Además, los pillé un poco a contraluz, pero yo quiero que observen esta fotografía que han hecho algunos de los alumnos. ¿Qué les sugiere a ustedes esta foto? Que me parece muy impresionante. O sea, que si sería así de verdad, entonces, o sea, como que me daría un poco de mal gusto porque como que si nos comemos a los peces, o sea, como de comida, pues entonces saber que está el plástico dentro, pues me da como un mal rollo o algo. Eso nos dice Guillermo. Daniela, tú has visto imágenes como estas en la televisión de ballenas que realmente por dentro pues llevan tanto plástico como el que vemos aquí. ¿Qué te parece esa situación? Muy mala porque los animales no tienen que pasar esa situación porque nosotros no la estamos pasando, entonces tampoco los animales deben de pasarla. Bueno, y para eso no hay que tirar el plástico sino en el contenedor correspondiente e intentar reutilizarlo. ¿Dónde están los mayores? Los de primero, que son los encargados de hacer pues este mural que bueno, que viene a representar un poco Canarias y el océano que nos rodea con motivo de esa celebración del próximo sábado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido este trabajo? Nosotros nos inspiramos en el cuadro de Hokusai, la ola de Kanagawa, que es una ola que hubo en Japón y nada, o sea, es una inspiración, es la ola y eso, sí. Bueno, y lo hicimos para representar un poco el problema del plástico en nuestros océanos. Un problema bastante importante. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena a todo el centro, a toda esta comunidad del Colegio Alemán en el municipio del Rosario que pues con esa exposición, un mundo envuelto en plástico, ha querido hacer reflexionar primero a los alumnos y a través de ellos a sus familias de la importancia de reciclar, reutilizar y por supuesto pues tratar mucho mejor nuestro medio ambiente. Gracias, Gilberto. Muy buenos días.